Hey Max Tu mirada te delata y me dice que quieres de esto Luego compruebo porque al hablarte me doy cuenta con tus gestos Y tengo ganas de secuestrarte esta noche Y hacerte mía, muñeca mía Yo que no me enamoro Por ti ando ciego, solo, moody Quiero hacerte de todo Un besito por aquí y un besito por allá Yo que no me enamoro Por ti ando ciego, solo, moody Quiero hacerte de todo Un besito por aquí y un besito por allá Yo te he metido de lleno en mi cabeza Y para besarte sabes que busco la destreza Tengo todo lo que quiere la princesa Pa pasar una noche traviesa Sin quitarle la mala maña Me encanta cuando de sudor se baña La nena solo entona con champaña Y yo soy quien complace sus hazañas mientras la beso el cuello marana Me tiene loquito de la mente No se si es permanente pero la veo frecuente Si supiera lo rico que se siente cuando la tengo encima de frente Yo que no me enamoro Por ti ando ciego, solo, moody Quiero hacerte de todo Un besito por aquí y un besito por allá Yo que no me enamoro Por eso sigo solo Por ti ando ciego, solo, moody Quiero hacerte de todo Quiero hacerte de todo Un besito por aquí y un besito por allá Yo que no me enamoro Por eso sigo solo Pero desde que te conocí me descontrolo No se ni que somos y apenas te conozco Pero cada vez que te veo cambia mi rostro No se como actuar y no se ni que hacer Si darte mi querer o irme a correr Dime si tal vez hoy vas a volver Yo quiero conocer otra parte de tu piel Me tiene loquito de la mente No se si es permanente pero la veo frecuente Si supiera lo rico que se siente cuando la tengo encima de frente Dándole caliente Dándole caliente Tu mirada te delata y me dice que quieres de esto Luego compruebo porque al hablarte me doy cuenta con tus cestos Y tengo ganas de secuestrarte esta noche Y hacerte mía, muñeca mía Yo que no me enamoro Por ti ando ciego, solo, moody Quiero hacerte de todo Un besito por aquí y un besito por allá Yo que no me enamoro Por ti ando ciego, solo, moody Quiero hacerte de todo Un besito por aquí y un besito por allá Yacad Yacad Ay yacad 均 kikile, mami Chalex Música pa' movarte, bebe Ay yacad kikile, mami Dímelo Flow Rich kids Music Sivalz Sin draining Paradise Grimax